¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amor, pés e guerra! Novo ações que irei fazer, já a seguir. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh... ¡Dão um voo de quarto! ¡No. ¡Dão 14 voos! ¡Dão um voo de quatro... ¡Quatro voos, não! Estou déjà metido. ¡Gracias! ¡Gracias! Eu sou o D. Afonso IV. ¡Fuera,pu! 1325. Foi ouvo que foi coronado, A primeira medida que comei como rei foi 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 AAA JACKO Expulsar meu irmão do País! Nooo, Retira a amelhaçotas das terras. Nooo! Todos os títulos e feldos concedidos por o nosso pai ¡Claro que él no gustó! ¡Claro que él retalió! Y... ¡tentó, tentó, tentó! Y... ¡tentó, tentó, tentó! Pero parece que fue que era una misión imposible. ¡Claro que él no gustó! ¿Por qué que era la mamá que se hiciera una situación tan bueno? Casado con mi querida, infanta, donna Beatriz Castela... ...me concedió... ¡Ah! Espera, ¿tiveme una idea? ¡Me lo poco! ¿Cuántos filhos me concedió, infanta, donna Beatriz, es el trabajo a contar? ¡Vamos! ¡Isso! ¡Isso, señor! ¿Estás buscando ningún gran klво a la vida?! ¡Dáis, señor presidente, por favor! ¡Así su respuesta será ¿er? ¡Seine HBO! ¿Qué es que hace el señor cognome? Es el bravo. Pero esto ahora no importa, pues cuatro de ellos, en fin, tiempos difíciles, ficamos entonces con tres. Dona María, la primogénita. Don Pedro, la heredera. Y Dona Leonor. Dona María, la primogénita. Dona María, casada con Don Afonso de Castela, tuvo un casamiento amado. E si, fue vítima de maus tratos, teve dificultad en considerar-lhe o herdeiro, y yo, con un mayor descaramento, antinho una relación extra conjugal con Leonor Guzmán. Nos tuvimos nuestras debesas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vosa Alteza! ¡Vosa Alteza! ¡Eh! ¡Mas tú que se resolveu com un tratado assinado en Sevilla! ¡Mas nunca lo perdoeis lo que fez a miña filha! ¡Mas a nuestra Alianza era necesaria! ¡Para acabar con la invasión musulmana, no sul da Península Ibérica, en aquella batalha que ficou conocida como a Batalha do Salá! ¡Ah! 30 de outubro de 1340, em Taripta, junto às margens do rio Salá. De um lado, D. Afonso de Castela e D. Afonso IV de Portugal, contra Abu al-Assad Ali e Yusuf I de Granada. ¡Para acabar con la invasión! ¡En Ambe de Granada! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Nadieverde! ¡Carrou-se! ¡Meu povo, calma! ¡Calma! O pior ainda está para ti. En 1343, el país atraviesaba una gran carestía de cereales. En 1347, un sismo abaló la ciudad de Coimbra. La escena municipal de la ciudad de Coimbra ¡Señor de la ciudad de Coimbra! Pero el peor, el peor aún estaba para la vida. En 1348, la peste negra llega a Portugal y dice una gran parte de la población. El número de moradores aumentaba. La población se separaba. Los montes desviados acumulaban la calle como si se quedaban en el autónomo. Y los médicos se afectaban. Los elementos valorosos de los reyes, cuando se recuperaban el finismo, usaban marcaras con lentes de vidro. Y en forma de vino, donde continha una combinação de ervas por fumadas. Mistura que inalaban para evitar un ar de pérfido. Las luas, longas vestes. Las luas desviados. La corte. La corte. No, las luas. ¡Gracias! ¿Acháis que eles vão sobreviver? ¿Acháis que eles aguantam hasta el final de los festividades? ¿No? ¿No? ¿No he escuchado? ¿Y que? ¡NOOOOOO! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guraje! ¡Volta a guerra! ¡Sí! ¡Ningán va a votar! ¡Ningán va a morrer! ¡Ningán va a morrer! ¡Contra cualquier tribunal! ¡Nos somos tribunales! ¡Oh oh oh! 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 ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Ningán va a morrer! ¡Vamos! 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 Nos somos o povo resistente, com força seguimos em frente Y grisamos ¡Portugal! ¡No corazón de Navajer! ¡Vamos, Amarillo! ¡Portugal! 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 ¡Terra à vista! Por ordem do Papa, as ilhas afortunadas foram atribuídas aos castellanos. Fiquei desiludido. Mas a verdadeira terra à vista... ...aquela que mais surpreende a alma e a vista... ...é Portugal! Vamos! Vamos Portugal, meu povo! Vamos, meu povo! Este é o nosso ritmo! Vai! Vai! Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para los únicos! ¡Aplausos para los únicos! ¡Aplausos para los únicos!